¿No sabes qué sucedió en el Encuentro RAT 2023? ¡Ya se lo cuento! A finales de marzo se llevó a cabo el Encuentro RAT, en donde el poli fue anfitrión en su moderna sede City Campus. Hablamos con el director, Leonardo Páez, y esto fue lo que nos contó. Hoy estamos en el Encuentro RAT 2023, asociado a temas como investigación, a temas como proyección social, internacionalización. El encuentro se dividió en dos jornadas, la primera de ponencias y la segunda de premiación. Se realizaron en total seis ponencias, algunas en modalidad virtual y otras en modalidad presencial. Los expositores de diferentes partes e instituciones del país presentaron su proyecto a los asistentes y al exigente jurado. Posteriormente, la premiación. El premio mejor corresponde a la propuesta conceptual de diseño para orientación y señalización, Natalia Arcos Álvarez. Le preguntamos a la ganadora del encuentro, ¿cuál fue su experiencia? Y esto nos contó. Pues venía con muchas expectativas desde Cali, estaba muy contenta de estar seleccionada y pues la verdad, hoy me llevo el premio, un muy bonito lugar y una muy buena compañía. Oye, esto está caliente. Anda, estamos grabando. Perdón, esto fue el encuentro rap 2023. Yo soy Juan C.P.A. y nos vemos hasta que tenga otra cosa que contarte. Chao.